11 minutos, ayer lo habíamos anticipado, Humanos con Recursos, hoy sí, miércoles, como es habitual, pero segunda, segundo tiempo en la semana. Segundo tiempo, buen día, Cecilia. Muy buen día, Matías, ¿Cómo andás? Bien, en nuestro día y horario habitual de todos los miércoles, como siempre, en Humanos con Recursos, todo sobre, todos sobre los recursos humanos, un poco, el mercado laboral, el empleo, las oportunidades de trabajo, y hoy, también con un tema que se habla recurrentemente en las empresas, que tiene que ver con la mujer, el desarrollo profesional, cómo son liderazgos, las oportunidades, si realmente tienen las mismas chances que los hombres, bueno, ahora vamos a charlar un poquito más ya con nuestra invitada, obviamente, hablando de mujer, tenía que ser también, obviamente, el sexo femenino, ¿No? Bueno, está muy bien, la mujer y su desarrollo profesional. Antes, como siempre, damos nuestras vías de contacto, nuestras vías de comunicación, porque además, ¿Por qué no? Pueden sugerir y alguna pregunta a través de nuestro muro en Facebook, pueden acercarnos, aprovechando hoy la presencia de nuestra invitada de Virginia. Bueno, vamos a contarles, pueden escribirnos a humanosconrecursos, arroba, guiriniorodil.com, ese es nuestro correo, pero también nos conectamos a través de Twitter, en arroba, guiriniorodil, o por supuesto, en nuestro muro humanos con recursos, en Facebook. Bien, y como te decía, Cecilia, estuve hace unas semanas en una jornada organizado por el Centro Argentino de Ingenieros, que sabés que la organizaban una comisión de mujeres ingenieras, ¿No? A las cuales le mando a todas un afectuoso saludo, y eso me despertó, esto, esta inquietud de decir, hace tiempo que no hablamos sobre las posibilidades de las mujeres, tuvo bastante polémico y divertido, y por eso hoy estamos con Virginia Genovesi, ¿Cómo andás, Virginia? Buen día, Matías, buen día, Cecilia. Buen día, Virginia, ¿Cómo va? Virginia no es ingeniera, ¿Qué estudiaste? Administración. Bueno, administración, pero trabaja en una empresa que es Tenaris, dentro del grupo Techin, que bueno, es una empresa eminentemente con perfil de ingenieros, ella es responsable de reclutamiento y selección para lo que es Econo Sur, ¿No? Así que Virginia, un poco, obviamente es mujer, está en una empresa donde hay muchos ingenieros, digamos, para arrancar, ¿Cómo ves hoy las posibilidades de las mujeres dentro de lo que es el ámbito profesional, este, en lo que es el estudio también, ¿No? Sí, las mujeres claramente en las últimas décadas hemos tenido más y estamos teniendo más oportunidades de desarrollo, independientemente del área donde te dediques, en áreas más blandas como recursos humanos, o en áreas industriales, claramente, o en negocios individuales. Esto, si hoy miramos un poco las mujeres que tienen cargos directivos, el 57% son universitarias, mientras que si miramos los cargos directivos en hombres, solo el 36% son universitarios. O sea, hay más mujeres estudiando. Formadas. Claro, formadas, ¿No? Esto del acceso a la universidad en las últimas décadas hace que cuando miras los cargos directivos, las mujeres, la mayoría son con algún cargo universitario, ¿No? Esta tendencia de mujeres en cargos directivos ha ido incrementando en los últimos quince años. Raveteas Unidas en el año noventa y seis había un veintidós por ciento de mujeres en los cargos directivos y hoy ya es un treinta, ¿No? Es una tendencia que va a seguir subiendo. Las empresas están valorando el liderazgo femenino con sus características muchas veces iguales a los de los varones, pero en otros casos a veces un poco particulares. ¿Cuáles serían tal vez las particularidades que vos sentís que una mujer tiene tal vez liderando a diferencia de lo que pueden ser los hombres? Mira, yo creo que la empatía, la intuición, esto de ser un poco multitasking, de poder hacer varias cosas a la vez, de ser un poco más organizadas, muy bien, por ahí detalladas, conciliadoras, ¿No? Ajá. Yo creo que eso es una de las características del liderazgo femenino. Y sobre el liderazgo hay, vos tenés mucha información, ¿No? De de esto de de cómo una mujer puede ser líderes y cómo se organizan también en términos de 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 así de networking, ¿No? Claro. Eh claramente hoy existen muchas ONGs donde van apoyando el liderazgo femenino, ¿No? Hoy hablamos con vos Matías temprano estos temas de mentoreo, ¿No? Yo creo que las mujeres sumarse en algún programa de mentoreo en la empresa, fuera en algunas organizaciones, o buscando algún referente familiar o amigo, etcétera, es importante. Eh yo participo del programa de mentoreo de Voces Vitales, que es una fundación que creo Hillary Clinton en Estados Unidos. Una mujer líder, digamos. Una mujer líder, exacto, y lo recomiendo, pues es un programa que es abierto, no tiene costos, es una vez al año, luego dan charlas durante el año, en el cual vos podés escuchar como una directora de alguna empresa multinacional o de algún emprendimiento propio, alguna marca, por ejemplo, de ropa, te cuenta su historia personal de cómo tuvo que sobrellevar algunos puntos entre los cuales vos tenés que encontrarte con un liderazgo fuerte, masculino, y que se te hace un poco difícil. ¿Y qué te aporta esa, o qué te aportó a vos que participás, este, tener a alguien que este mentor, esta guía, en términos de tu desarrollo profesional como mujer? Yo tuve la suerte de que mi mentorada sea Andrea Grobocopatel, que es la CEO y presidenta del Grupo de los Grobos, una mujer de que vive en Casares, un pueblo en el campo, pero que tiene licenciada en economía, de la UCA, con un CEO, un puesto muy importante, una persona que puede balancear su vida personal, madre modelo, y ser una líder de empresa, ¿no? Entonces creo que ese balance es el que a uno como mujer te hace crecer, ¿no? Y vos también está dentro de la empresa que estás hace mucho tiempo, esto que decías de balancear la vida, vos sentís que las empresas de alguna manera están cambiando para brindar condiciones donde las mujeres puedan de alguna manera balancear mejor esto que decíamos, o integrar, bueno, sus dos roles, tanto profesionales como personales. Sí, de hecho cada vez es más común ver empresas que pagan beneficios de guardería, tienen horarios flexibles, o sea, puedes trabajar cuatro horas en vez de ocho, con un sueldo reducido, salas de lactancia, incluso programas de mentoreo, mientras la mujer está embarazada, o cuando vuelve, para que no sienta esa culpa de dejar a tus hijos en tu casa y vos tener que cambiar tu máscara y ser la líder de la compañía, ¿no? Cecilia escucha con atención, ¿no? Porque tal vez se siente parcialmente identificada, no quiero hacer ningún juicio, ¿no? Pero, más allá de Cecilia, creo que a las mujeres les pasa esto, les pasa mucho, ¿no? De todas formas, esto no sé si tiene que ver con socialmente lo que implica, o también el tema personal, ¿no? De la mujer como mujer, de nunca poder cortar ese vínculo con los hijos, ¿no? Tal vez porque es de un lugar distinto que el hombre, ¿no? Sí, de hecho, todo este cambio de modelo familiar en el cual la mujer en muchas familias pasa a ser la que es jefa del hogar, una vez que llega a su oficina a trabajar, no deja de pensar en la prueba que el hijo tenía en matemático, en que a las ocho de la mañana me faltó la chica que me ayuda, mientras que el hombre tiene esa función un poco naturalmente, ¿eh? No es una cuestión de... Naturalmente la mujer lo lleva en su pensamiento todo el día y el hombre, por lo general, no. Desenchufa. Desenchufa. Tiene otras preocupaciones, no digo que no, pero naturalmente de sus hijos, entonces les agarra como esa especie de culpa que ya estás en desventaja, per se, ¿no? Y hablando de desventaja, vos sentís que las mujeres, esto hablando de tu experiencia personal, ¿no? Porque el otro día, bueno, en algún encuentro dije que hablaba de mi experiencia personal y es como que había que justificarlo, pero digo, de tu experiencia, vos sentís que las mujeres tienen que demostrar más que los hombres en esto de decir, bueno, a igualdad, bueno, pero es si él, este, tiene más experiencia. Yo creo que eso antes era más marcado, ¿no? Por esta tendencia que te digo, el acceso a las mujeres a las universidades. Hoy, una mujer que tiene carácter y lo puede, y tiene una formación interesante, yo creo que puede estar a igual, igual. Hay momentos que le puede llegar a costar si la otra persona, el líder masculino, tiene una potencia un poco negativa y te va a costar un poco más, sobre todo en puestos de planta, ¿no? Pero yo creo que las empresas se han ido ayornando mucho, las áreas de recursos humanos trabajan mucho con los gerentes de las plantas o gerentes de áreas financieras, etcétera, como para que empiecen a ser parte de este crecimiento. Porque las empresas inteligentes son las empresas que, mientras la mujer está en su licencia de maternidad o cuando regresa, la esperan. Por ahí la rotan un puesto un poco más tranquilo, se sigue formando. Y cuando ella toma de nuevo su fuerza de que sus hijos ya tienen 2, 3 años y pasó la etapa un poco más difícil, y vuelven a arrancar rápidamente, ¿no? Entonces, hay que esperar esos momentos. Tal vez lo que pueden pensar quienes están en la empresa es que esa mujer tal vez no regresa, ¿no? Y ahí es donde dice, bueno, me inclino más por un hombre porque tal vez de un prejuicio, un modelo mental, él no va a volver. Claro, ese es el modelo mental que yo digo que está cambiando. Las empresas que dicen, antes que perder talento, yo lo espero, lo guardo, la apoyo en su momento. Como vos apoyarías a una persona que tiene una enfermedad, digamos, nada que ver la comparación, pero digo, ¿por qué no esperar a momentos distintos de la persona? Y una vez que ellos arrancan, no te perdiste ese talento. Claro, es un tema que tiene que ver también con el negocio y con no perder este talento que decías vos, un recurso, un recurso valioso. Ahora, esto que decías vos también de que puede ser que haya sectores o industrias donde es más fácil, más difícil, vos estás en una industria pesada y tenés experiencia un poco en planta, ¿no? O no, pero imagino que en algunos ámbitos es más fácil o no. Sí, las mujeres, cuando vos mirás las carreras universitarias donde se orientan las mujeres, son más veterinaria, bioquímica, farmacia, jurídico, social. Locución, ¿puede ser también? Puede ser, puede ser. Sí, yo te puedo decir que hay algún, es verdad, hay muchísimos locutores también y hubo un momento donde el mercado estaba totalmente dominado por lo comercial y lo que más redidora es por voces masculinas. Mirá, mirá, viste, tenemos un padre. Con lo cual, ¿qué sucede? Cuando vas a empresas donde el talento que más buscás es de estas carreras, las mujeres están en su mayoría. Ahora, cuando vas a industrias de ingeniería, donde ya de por sí las carreras universitarias de ingeniería tienen menos graduadas mujeres que varones, ya estás en una condición de minoría per se desde el empezar, ¿no? Claro, hay menos gente de valor absoluto. Claro, con menos que podés compararte o ayudarte o hacer tu red. Porque yo creo que en esto de las mujeres, y por eso el programa Voces Vitales es muy importante, es armar tu red. Compartir con tus compañeras lo que te pasa, lo que te sucede, aprendés, tenés a alguien que te mentorea, vos mentoreas a otro. Creo que esto, la mujer, esto de querer ser sociable, por ahí un poco más que el hombre, es una buena oportunidad. Es como una red de contención como para estar un poco más preparadas. Exacto. Bien, bueno, estamos un poco, Cecilia, conversando con Virginia Genovesi, que es responsable de reclutamiento y selección en Tenaris, un poco para entender cómo es esto, esta situación, ¿no? De la mujer en las empresas que creo que ha ido mejorando, ha ganado muchos espacios a lo largo del tiempo. Todavía es cierto que en algunos lugares, o en algunas empresas u organizaciones, hay camino para recorrer en términos de igualdad, de oportunidades y también reconocimiento, ¿no? Pueden comunicarse y contactarse con nosotros. Enseguida venimos con una búsqueda, por supuesto. Una búsqueda abierta a cualquier tipo de profesional, ya sea hombre o mujer. Muy bien. Entonces les recordamos, humanosconrecursos.com A continuación presentamos, la búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontré el trabajo que siempre soñaste tener. Humanosconrecursos.com ¿Qué se busca? Bien, hoy vamos a ir a una posición que está en el área de marketing, ¿no? Una posición que, un área que siempre despierta siempre glamour, ¿no? Diversión. Vamos a buscar un analista de proyectos de marketing. ¿En qué consiste esto, Cecilia? Bueno, es un profesional, buscamos, que tiene que interactuar con las diferentes áreas de la empresa para desarrollar, promover los productos, ¿no? Que tienen que ver con una compañía de bebidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a estar interactuando con las áreas de abastecimiento, las áreas de producción, tal vez logística, para un producto que es global, eso es lo interesante, ¿no? De Argentina para el mundo, con lo cual es condición necesaria el manejo del idioma inglés, porque si no va a ser muy difícil, y como decía, es una compañía de bebidas que queda por zona norte, acá en la provincia de Buenos Aires, y básicamente es, buscamos una persona joven, graduada universitaria, vos sabés que la carrera de marketing habilita muchos estudios, puede ser alguien que haya estudiado administración, comercialización, economía, sería ideal un ingeniero industrial porque va a tener un rol, como te decía, más de proyectos, y no tanto dentro de lo que es marketing, que hay otras variantes como pueden ser la parte de publicidad, no es alguien que haya estudiado publicidad, no va por ese lado, va más que nada por el lado de desarrollo de proyectos, entonces en ese sentido, un ingeniero industrial sería ideal, pero también buscamos la experiencia, ¿no? Alguien joven, imaginamos, con dos o tres años de experiencia, y como te decía, entonces para trabajar en una compañía de bebidas, que también siempre tiene ese atractivo, ¿no? En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y no olvidarse el manejo del idioma inglés, porque es una marca global, lo cual también lo hace interesante, sobre todo para la gente más joven, que tiene una mirada puesta en el mundo mucho más abierta que lo que era antes. Muy bien, la búsqueda está planteada, recuerden pueden escribirnos, sumarnosconrecursos, arroba guirinirodil.com 11.23 minutos, estamos en Humanos con Recursos, miércoles, la mujer, su desarrollo profesional, nuestra invitada, ya conocida, ya no es la primera vez que está con nosotros, Virginia Genovesi, y estamos hablando de ellos, de nosotras. Así es, y las posibilidades que existen en el mundo del trabajo, y justamente hablando del mundo del trabajo, tal vez pensar un poquito, no únicamente esa posibilidad que se da dentro de lo que son las empresas, las grandes organizaciones, sino también, ¿qué pasa con el desarrollo por fuera de la empresa? Algo, los emprendimientos que uno ve que surgen, y hay muchas veces por las mujeres, y la pregunta es, tal vez surgen por esto, ¿no? Porque es una forma de encontrar esa integración entre el trabajo, la vida, es una opción válida, vos la ves, digamos, dentro, no sé, de tus amigas, vos. Sí, 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 de hecho yo tengo un emprendimiento propio también, y yo creo que tanto a nivel de una pyme, o una empresa, o en algo que realice, yo creo que mi consejo en ese caso es siempre armarte tu red, ¿no? Porque la red siempre te va a hacer crecer, en términos de aprender del otro, de buscar contactos, digo, entonces así vas como armando tu camino, y siempre, por supuesto, encontrar este balance que decías vos, ¿no? Entre ser madre, tu emprendimiento, o tu empresa, pero bueno, es parte de... Podría ser una opción también. Y vos también, no solamente tenés responsabilidad sobre Argentina, ¿cómo ves este fenómeno también en otros países? ¿Hay diferencias, no? No, la tendencia que yo comentaba más temprano, hace un ratito, sobre los números es en Latinoamérica también, ¿no? Es bastante replicable, y a nivel mundial estamos muy cercanos en esos valores, ¿no? La tendencia yo diría que es global, e incluso generacional. Ajá. ¿Vos sentís que tal vez las chicas más jóvenes ya tienen un enfoque distinto que tal vez lo que puede ser las mujeres que son más grandes? Sí, sí. Esto de venir un poco más preparadas en las últimas décadas hace que encuentren sus lugares y se hagan oír, que empujen. Y antes tal vez era, digamos, el partido era más difícil. Hoy puede ser que encuentren algo un poquito más allanado, ¿sí? Sí, sí, más allanado y también la apertura mental de los hombres que ya comparten, digamos, o que sea el desarrollo familiar con la mujer de otra forma, hace que en el ámbito laboral también sea mucho más abierto. Ahora, entonces, vos con tu experiencia en una empresa hoy como Tenaris y para las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Si vos tendrías que darle algún tipo de recomendación final, principalmente tal vez para aquellas que tienen una carrera profesional y quieren, bueno, tener un desarrollo en una empresa o no, pero bueno, quieren ser activas, ¿no? Y trabajar todo el día y, bueno, también tener sus otras inquietudes perfectamente válidas. ¿Cuáles serían un poco tus, de tu experiencia, no? Tus recomendaciones, ¿por dónde va la cosa? Bien, yo creo que independientemente de dónde trabajes, mi primer consejo sería armar esa red, esos círculos de confianza en los cuales vas aprendiendo de otras mujeres, sumarse a programas de mentoreo, 12 vitales es uno, pero debe haber otros más. Las empresas suelen tener programas de mentoreo y, si no, buscarse algún par que pueda mentorear. También ayudar a mentorear a otros, ¿no? Porque este es un camino de ida y vuelta. En segundo caso, yo lo que siempre recomiendo es no copiar el liderazgo masculino, o sea, no por querer llegar tenemos que ser varoniles, dejar nuestra femenilidad de lado. No, esa sutileza que tiene la mujer y empatía y escucha, tiene que hacerse oír. Antes comentábamos en el break con ustedes que, por lo general, en las empresas pasa que el hombre es más de pedir, quiere un ascenso, quiere un aumento de sueldo. Y en las mujeres no somos tan así. Entonces estamos ya en un nivel de desventaja que, yo creo que se pueden pedir las cosas, lo podemos pedir de una forma que no va a pasar nada, digamos. Es por hoy una cuestión más de miedo que de lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Con lo cual en eso hacerse oír. Vos decís no, esto de no, el trajecito, por ejemplo, ¿no? Que la mujer, aquellas películas, ¿no? Ya de los ochentas, donde la mujer tiene que ir, que en el fondo del traje tiene que ver tal vez con imitar, ¿no? El traje masculino. Hoy... Hoy ya no. Es una... Tal vez es un detalle, pero va por ese lugar, ¿no? O aquellas mujeres que tal vez siendo después número uno, son un poco más frías, ¿no? Y pierden esa esencia que decías vos. Sí, que es parte de este liderazgo que yo digo que lo tiene la mujer y que hay que valorarlo, ¿no? Hay que mantenerlo y que perdure. Y antes de cerrar con los consejos, vos dijiste algo en esto de que las mujeres piden más o piden menos, en realidad, ¿no? Que también es un punto que lo pasamos para arriba, pero sale mucho, esto de que a veces uno piensa que una mujer recibe menor retribución económica a un mismo puesto que los hombres, que eso, bueno, habrá que ver en cada caso. Pero sí, a veces hay algo de esto, ¿no? Que la mujer tiende a pedir menos. Sí, eso lo hemos visto. En Teneris tenemos unos círculos de confianza que se llaman Lean In, donde vemos temas de liderazgo, de motivación, de hacerse presente de una forma muy interesante. Somos mujeres que nos juntamos a almorzar. Y eso surgió en una de las temáticas, ¿no? Como chicas que eran gerentes y que tenían abajo hombres y mujeres empleados, les decían, mirá, los chicos piden mucho más que las chicas. Entonces, ella diciendo, no, no, esperá, yo te voy a mentorear para que vos también tengas tu misma oportunidad. Pero como que ya naturalmente se ve esa tendencia. Eso es la verdad que, pero bueno, eso pone un poco también la pelota del otro lado, ¿no? Porque a veces creo que solamente las organizaciones tienen cosas que corregir, pero también hay un poco de creérsela y decir, bueno, si yo tengo las mismas posibilidades, exijo lo mismo, ¿no? Bueno, seguramente sea un círculo donde estén enganchados, pero una de las partes puede solucionarse. Bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces dijimos, mentoreo, armar una red, buscar apoyo, y lo último que había dicho también. Que no copiar por ahí el liderazgo masculino, sino mostrar ese liderazgo femenino que es tan importante también, ¿no? Bien, ser auténticos. La esencia femenina no la perdemos. Hoy sí porque se nos acabó el tiempo. Pero bueno, pero vamos a volver. Ya te digo que... No perdemos la esencia, por más que se nos haya acabado el tiempo. Se suspende. Ya te digo que la semana que viene nos va a comprar de vuelta otra mujer. Muy bien. Así para sumar este... De acá a fin de año, te propongo. Ahí va, dale. Dale. Sí, creo que es posible. Bueno, perfecto. Así estará. Gracias, Virginia. Gracias a ti. Bueno, hasta la semana que viene. Nos reencontramos el miércoles. Efectivamente. Muy bien. Esto fue Humanos con Recursos. El primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas detrás de los recursos. Gracias. Gracias por ver el video.